Estoy con esta heladera que la limpié por completa, miren Súper limpita, ¿por qué? Porque los chicos de Abbey Nice nos van a convertir a heladera de 220 a 12 y 24 volt ¿Dónde estamos? Estamos en el showroom de Abbey Nice, los invito a pasar Miren todas las cosas que van a encontrar si ustedes necesitan comprar algo para sus motorhome ¿Qué nos están regalando los chicos de Abbey Nice? Mirálo vos mismo ¡Dami! Esta heladera, ¿ustedes se acuerdan? Está una fotito de cómo era nuestra heladera blanca Acá tienen un lado, pero todo el frente nos lo hicieron de color metalizado vendría a ser Exactamente Acá les presentamos a Eugenio Presentate vos mismo Soy Emanuel de Abbey Nice Abbey Nice y por acá tenemos a... ¿Cómo andás? Guille de Abbey Nice Espectacular Y acá los tenemos... A Dami más conocido como el Buda La voz detrás del teléfono Uno de los grandes interrogantes que teníamos con Katherine Que siempre decíamos ¿Y cómo podemos hacer para reducir el consumo que nos genera nuestra heladera? Y ahí nos pusimos en contacto con los chicos y les preguntamos ¿Es posible transformar esta heladera de 220 a 12 o 24 volt? Y acá los genios nos vinieron con la solución mágica Es cuando te digo... ¿Por qué no? Nunca hay que decir que no se puede hacer algo Exactamente Contanos un poco cómo se procesó, Emma Bien, excelente Mismo como decías Es para poder reducir todo lo que es el consumo de heladera Que es lo más importante y lo que más consume en un motorhome Claro, porque nosotros queríamos poner paneles a 2... A toda la instalación eléctrica a 220 porque pensamos en la heladera Pero vos nos tiraste la idea de reducir el gasto en equipo solar Bajando el nivel de la heladera, ¿no? Claro, exactamente Para que sea mayor la recuperación de las baterías Y tengas menor consumo en todo en general En todo el motorhome ¿Con cualquier heladera lo podés hacer? Con cualquier heladera Tenemos un límite de más o menos 300 litros, 300 y pico O sea que este es como que sería el tamaño más grande ¿O heladeras más grandes también se puede transformar? No, no está más grande Mirá vos ¿Y qué es lo que le hacen? Es sencillo Se hace una limpieza de circuito Porque ya que se le saca el compresor viejo Se le coloca uno nuevo importado Que es con una placa que trabaja en 12 y 24 volt Quiere decir que reconoce cualquiera de esos voltajes Ya sea cuando conecte las baterías en paralelo o en serie cualquiera de las dos Va a funcionar Trabaja con corriente continua Y bueno, es como te digo Reduce el consumo hasta casi un tercio de lo que es una heladera a 220 ¿Y el frío que genera? ¿Va a ser el mismo que una heladera a 220? Es el mismo Lo único que tiene de diferencia Es que puede llegar a tardar un poco más en hacer hielo Pero más de eso no modifica A ver, yo digo un poco más Es una hora más de lo que tarda una heladera habitual de una casa Pasa lo mismo en una casa, o sea, vos la conectas y ya funciona de una El mantenimiento es que la tengas limpia Y nada más Y obviamente una buena refrigeración Más que nada en la parte trasera Para que el compreso pueda trabajar como corresponde Y yo a esta heladera Si la quiero conectar a una instalación de 12 volt ¿Me va a funcionar? Exactamente ¿Y si tengo 24 volt? También Tarda 2 segundos la placa en reconocer el voltaje Y ahí es cuando enciende Acá tengo justo un modelo Que está invertido para mostrarles cómo es la placa Todos los fusibles que trae de respaldo Como se ve acá Aparte de eso trae un cable grueso como verán Ya que como es corriente continua Trabaja por calor Estamos hablando de un cable de 4 milímetros Espectacular Esto lo que tiene de bueno Es que vos lo podés conectar Sin querer podés llegar a conectarlo al revés El negativo con el positivo Directamente la heladera no va a prender No va a tener problema de que se queme ni nada Lo que sigue hay que respetar el tema del cable Que vaya directo a batería Porque tiene pico de arranque Es un consumo diferente a cualquier otro aparato Y que necesita un voltaje determinado Tiene parámetros dentro del 12 y dentro del 24 Mirá que bueno Bueno entonces ¿Ustedes qué tienen para ofrecer a la gente? ¿Ustedes venden heladeras? ¿220 también o venden solo...? Nosotros como verás Tenemos todos estos modelos Que se ven acá en nuestro showroom Como verán son todos de diferentes tamaños Para poder acoplarse a cualquier tipo de motorhome Y que bueno Como verán Todos estos modelos funcionan a 12 y 24 Y obviamente El que tiene la O lo que quiera usar a 220 También tiene la opción Ah también tenés la opción Exactamente O sea que este es su fuerte ¿Ustedes se dedican? Y es que sí Más que nada Porque bueno Nuestro punto de vista A lo que queremos llegar Es que puedan tener vehículos autónomos En donde les rinda todo Igual que una casa Ya sea Heladeras No sé Mini pymes Secador de pelo Lo que sea de electrodomésticos O que necesite energía Que bueno Que pinta que tiene esta Katy me decía Pero yo quiero que la heladera Juego con la cocina Y bueno Es la que tenemos Y mirá como nos vinieron a sorprender Nos aparecieron con el frente Todo gris ¿Estás contenta? Obvio ¡Horra! Chicos Si no Se la llevan así en roja Oh También la podés tener en roja Esta es para contra la envidia ¿No? Es verdad Bueno la verdad chicos Está espectacular El showroom que se armaron El arriba tiene un cerebro Que ahora le vamos a mostrar Todo el lugar Súper amplio Y el equipamiento Que tiene el informático Para poder atenderte Cada vez que vos Necesitas consultar algo Y el espacio que tienen Para si vos venís Con tu equipo Poderte instalar Cualquier cosa que necesiten ¿No? Exacto ¿O me equivoco? Hacemos modificaciones En camper Instalación Y bueno Asesoramiento de energía solar Así que ya saben Cuando quieran comunicarse con nosotros Los chicos van a estar pasando ahí la data Bueno Muchísimas gracias Ahí vamos Me muestran El cerebro De Abinice Vamos nomás Y acá llegamos al cerebro De Abinice Mirá lo que es esto Pero esto es una sala gamer Jajaja Ustedes me parece Juegan más a los viditos juegos Que a otra cosa Mirá lo que es esto Juegamos un poquito al content Jajaja No chicos Que bueno Que bueno Que bueno Si pueden venir Con sus vehículos Están Vigilados Y encima tenemos Sistema de seguridad También ¿Y ustedes son los que están Atendiendo acá Atrás del teléfono O hay alguien más? Hay más gente Bueno Justo por la hora No están Pero somos un equipo De 12 personas Jajaja Mirá Viste Cada vez que vos estás llamando O haciendo alguna consulta Tenés acá personas Que están buscando Toda la información necesaria Para que vos Te vayas con la respuesta Así que vamos a hacer Una mención especial A las chicas Que no están en este video Que están Romy Cami Y él Cargavill Respecto de sus lugares Todos detrás de Che yo quiero una compasiva Me da venir a trabajar Con ustedes Jajaja Y mirá Ya con el consumo Que vas a tener En el motorhome Vas a poder tener Una moto Tranquilamente Exactamente Jajaja Che algo más Que quieran decirle a la gente Algo para enterarse Y bueno Principalmente Que nos esperamos Que agradecemos mucho Formar parte de este rubro Y la verdad Que tiene una gente hermosa Como ustedes mismos Que nos favorecemos Hace un montón Y estamos re contentos De ver el progreso de ambos La verdad La verdad Me saco el sombrero Nos hemos visto Desde los inicios De cada uno Y como han crecido Cuando recién me habían robado La batería Que estaban afuera Así que si quieren Vayan a ver el capítulo ¿Qué capítulo fue? ¿Está acordado? Bueno Busquen Ahí le vamos a poner el link Para que lo vean Cuando nos robaron batería Y ahí vinieron ellos Y ahí arrancamos Esta hermosa Título 7 Reconchutando herramientas Y armando tu motorhome ¿Qué era? Un abrazo ¿Verdad? Bueno Esperemos que les haya gustado esto Y que les sirva Cualquier duda Que tengan En la conversión De una heladera No duden en comunicarse Con Emma Con Guille Con Dami O con cualquiera De las chicas Que van a estar acá Atendiéndolos Y poder cambiar Su heladera O venir y comprar Cualquier cosa Que necesiten Para su motorhome Chicos Muchísimas gracias Por la buena onda Y nos vemos la próxima Adiós Para proteger la pintura Que tanto quería la dama Muy bien Qué grande Che queda re lindo Acá Como una coxín No, recambia Dice que hay que romper Detrás solo Ahí va Hermoso Un aplauso para los cheques Cambia, ¿no? Ahora tenés cocina gris Y heladera gris Mi cocina Y mi heladera Si estabilamente Puedes crearlo Lo re atraje Gracias Muchas gracias No, a ustedes A ustedes por confiar en nosotros Por allá Qué buenísimo Estoy jugando Acá entre Estos Andás comprando Saumerio Por ahí Y también Los tenemos Probando de los sillones Control de calidad ¿Están buenos? No Deben haberme Alguna cita Bueno Duerva Deben haberme 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 Deben haberme